Dale a ese, mira, que lindo Sube la cámara Mira, que lindo No, 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 no Mira, 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 otro, otro, otro subiendo Ponlo hasta Ellos saben como tirarlo Ellos tienen como cuatro a la vez Está haciéndolo Mira, 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 que lindo Mira, mira, que lindo I'm doing video Estoy haciendo video All the way right there I found a boat Mira, mira, mira Mira, esta es mi video I'm going to put this on YouTube Way out Shoot Yeah it's not good ¡Suscríbete! 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 no 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 i'm trying to take a picture pictures are here i just want to show you oh no no no